Eso debería dar vergüenza, es como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer, soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces, de inmediato empieza el conservadurismo rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir Echeverría y López Obrador. Yo estaba estudiando cuando Echeverría, no crean que tengo mucha edad, pero los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar… Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Maguspana, Tabasco. Así contestaba yo cuando me decían en el 2006, pero ¿usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula? Porque fíjense, en aquel tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores con el presidente Lula, tenían hasta relación, hasta lo invitaban banqueros y demás a dar pláticas y era como un modelo a seguir en aquel tiempo. Y el presidente Chávez estaba satanizado.